Mis amigos, bienvenidos una vez más al canal de Ngin Tools Aquí tu amigo Marco Segura te saluda desde el cuarto chofeo Mis amigos, en vista a los videitos que pusimos anteriormente De los shorts, de refrigeradores viejitos que no están jalando No están trabajando, pues ahí fuimos muy criticados Que nos dicen que, pues no te gusta lo nuevo Que lo nuevo es más bonito Mis amigos, ¿de qué sirve tener un refrigerador bonito si es una porquería? Dime tú, hasta me ahogué con ese comentario Vean, los refrigeradores de hace 20, 30 años Duraban mucho, ¿y por qué duraban mucho? Porque eran calidad, ¿sí? Los refrigeradores de ahora no duran nada Porque la calidad se la meten por el arco del triunfo de los fabricantes Si lo decimos abiertamente, no hay calidad en los refrigeradores nuevos Y tan es así que lo hemos demostrado en nuestros videos Y te voy a mostrar aquí, mira, en el videito cortito que te puse Te mostré este refri Que yo investigando ahí por internet Y abajo traía su hoja de... ¿De qué será? Una hoja como de instructivos Y este amiguito es de 1992 Este compadre Ahí está Y el anterior fue Ese que está Ahí Ese viejito Vamos a voltear la cámara Te comentaba Este es un modelo de 1992, mis amigos Y funcionando, ¿eh? No creas que los refris que traen congelador abajo son novedosos, ¿no? Este trae congelador abajo Y no es nuevo 30 años Es del 92 Veanlo Ahí está Detalles, pues sí, de uso Pero funcionando Y el otro que te mostré Fue aquel ¿Sí? 40 años y funcionando Lo que tiene dañado ese compadre es el ventilador de arriba Nada más Si yo lo prendo Empieza a enfriar Y me va a congelar Nomás no me va a enfriar abajo Pero ahí está Estas dos cosas Son unas bestias Y siguen funcionando Y van a seguir así Si yo los dejo así Van a seguir funcionando Van a seguir funcionando ¿Por qué? Porque son buenos Porque es calidad Lo que tiene adentro ¿Sí? No estamos en contra de la tecnología nueva Estamos en contra De la mala calidad Con la que los hacen Así de simple Mi nombre es Marco Segura Te veo en un próximo video